Permiso para asegurar un perímetro hasta que lleguen refuerzos terrestres. ¿Se da cuenta de que no puedo decirle cuándo llegarán? Puede que tarden bastante. Entendido, señor. ¿Sigue queriendo ir? Sí, señor. Entendido. ¡Gofina! ¡Bájenos! Todos los que habéis visto la película reconoceréis estas imágenes y qué significan. ¿Qué se podría añadir? En la operación real no había solo dos francotiradores de Delta en el helicóptero, sino tres. Uno de los artilleros de puerta fue herido y el sargento Rallings lo sustituyó. Siendo dos o tres, el resultado no cambiaría mucho si no llega el rescate. Al acercarse, todos están vivos, pero muy graves, y forman un perímetro defensivo entre los restos del Black Hawk. También se ve que cambian sus armas por M-16. Esto es porque, agotadas las suyas, cogen las de los tripulantes. ¿Verdad que todo parece pasar muy rápido? Pues aguantaron una hora. Se debió también a las ráfagas continuas de los helicópteros. Si no fuese porque ninguno de los convoyes enviados desde el aeropuerto logró atravesar las barricadas, la cosa habría cambiado y no sería tan épico. Gordy ha muerto. Yo me quedo fuera. Suerte.